volvemos con más acción en la liga master flow mi nombre es gozer estoy junto a nera para ver lo que va a ser el cuarto partido del día partido interesante river en contra de justamente nueve zeta tarea difícil para river pero que realmente necesita la victoria por un lado nueve zeta que viene cada día mejor vamos a ver entonces qué es lo que nos traen pero antes les recordamos que pueden seguir toda la acción de la liga tras el canal 601 de flow donde además on demand van a encontrar un montón de contenidos exclusivos como tutoriales resúmenes entrevistas revistas no contenido con influencers y mucho más y hablando mucho más donde nos pueden seguir para hacer mucho más nos pueden seguir a través de las redes sociales en twitter tenemos facebook tiktok e instagram también como arroba lvp arc y por qué no nuestros canales de transmisión twitch.tv barra lvp arc y youtube.com barra lvp la así es pero bueno nos metemos directamente en lo que va a ser este partido river por un lado nueve zeta del otro realidades muy distintas no un nueve zeta que buscará otra vez recuperar ese segundo puesto junto a noctuns que acaba de ganar de otro lado tenemos un river que quiere ganar aprovechar el tropezón de sinisters para otra vez asegurar por lo menos momentáneamente un lugar en playoff para sacar un poco de distancia y alejarse también la zona descenso necesita urgentemente alejarse un poco de lo que es la zona descenso porque es el primero a caer de la etapa de playoff hasta el momento por lo menos de aquellos que están asegurando el puesto en playoff y eso puede llegar a ser un problema para river caer en el último momento la verdad cuando venís haciendo un trabajo no te voy a decir del todo bien porque hay cosas de river que son bueno dejemos ahí pero ha tenido partidos muy buenos ayer de hecho igualmente tiene un partido excelente hasta que bueno nachito dijo gana river y contra eso no cualquiera puede nadie puede bueno venga así no sé puso dijo eso de venga ya la jugada se estaba muriendo venga los dos minutos estaba muriendo de nuevo es verdad después ganó pero sin embargo claro pero fue sobre venga porque si era pero bueno vamos a ver entonces porque decías vos un river que venía bien hizo un muy buen juego temprano hasta el minuto 30 más o menos un poco más quizás hasta que venían siendo las cosas muy bien había tirado los tres inhibidores tenía el alma dragón de la montaña con cuatro dragones de la montaña parecía que tenía la victoria en el bolsillo sin embargo un conjunto de malas decisiones los llevó a terminar perdiendo el encuentro en contra de sinisters nueve setas por el otro lado muy superior a malvinas quizás le costó ir los primeros minutitos donde silence arrancó a cero y decimos bueno a ver qué hace el charman para trasladar las ventajas lo mismo que hace siempre no la supo trasladar a sus compañeros y nueve setas pues realmente un partidazo frost strike con una muy buena kinder realmente que le dejaron juntar las cargas free bueno el margen del otro lado ya sabemos que no tenía dificultad exactamente casi que no había pero bueno después el resto de sus compañeros por parte de malvinas se hicieron un buen papel las dos bajas quedan en manos de silence que obviamente redituable eso nunca termina siendo nueve setas lo aprovecha al máximo y como bien decías hoy nueve setas que viene en constante crecimiento y se va a enfrentar un river que ayer jugó bien pero no alcanzó pero bueno vamos a ver directamente qué es lo que sucede en la fase selección y bloqueo de campeones que tiene del lado azul al millonario river play del otro lado tenemos a nueve setas el último campeón quiénes son los entrenadores tenemos a cal milaki por parte de river play show por parte de los chicos de nueve setas me gustó el planteo ayer del muñeco realmente es un draft más que interesante veremos hoy qué es lo que nos trae aquí porque ellos van a bloquear a set del otro lado le van a responder con poppy van a sacar también amor de kaiser irán por el club para roma a ver porque con set roma con él muy bien las dos partidas y ahora ellos son los que lo banean si si lo banean por algo es a felios que no va a estar ojo con el orn el orn no puede pasar de largo porque ya lo ha jugado roma están listin para frost strike por ahora porque le sacaron el olaf ya de entrada me habla de que van a fin piquearse juan sí seguramente otra vez para fresco así está el sac también abierto podría hacer un sac top porque no después si deja pero no van a bloquear a lucian está el orn vamos a ver si lo aseguran acá porque si no sacan ellos le hemos visto más de una oportunidad y lo juega muy bien al orn si aparte de roma lo juego bien también si considerando lo fuerte que está el campeón lo van a sacar entonces en esta primera selección vamos a ver con qué responde 9z cuidado porque sabemos que ríder no le molesta mostrar todo en la primera rotación no y podrían porque no otra vez ir a buscar esa zoe para fénix que realmente lo utiliza de muy buena manera cada vez que tiene este campeón cuidado porque llana no no estamos viendo mal le van a insta lo que dar directamente para tsunami irán nuevamente si como voy a estar preparado para castigar una jana si no se castea hace 800 años vamos a ver qué es lo que hace con este campeón porque podría ser otra vez el six primera vez tres en manos de nikki es verdad pero vamos a ver entonces este 6 que pasa bien decís vos me queremos dos veces con racán una vez con morgana con racán me gustó mucho más lo que mostró pero cuidado porque van a tener un baus para hués que en esta vez si intentando ser un poco más cauto con milagre a la hora del draft de no revelar tanto en la primera rotación todo a que ese six queda en manos de prodig como lo hizo el partido del día ayer y que la jana va a estar justamente acompañándolo está bien o sea no es difícil la lectura es muy quizás obvio pero hay que tener cuidado porque pasa esto la jana puede estar en otro lado donde mandaríamos una jana y la verdad es que por qué no a top en contra del orn porque vieron el nautilus en medio también para desacaron dos soportes bueno sabes a dónde va cada uno es más flexible el nautilus sí pero a ver hablas de nueve setas te puede sorprender con la jana en otra línea también si no me sorprendí a verlo a nate con la jana pero vamos a ver por qué cindra se va a bloquear el otro le dicen que vladimir no va a estar disponible yo me estoy riendo porque pienso por dentro que estará pensando camila que después de ver esto no pues ya no entendé nada bueno mucho yo creo que a todos se nos rompió el cerebro así que vamos a ver entonces qué es lo que va a bloquear ahora nueve setas su último bloqueo de esta segunda fase van van a sacarle las obvias fénix entonces y ahora river que tendrá que bañar sacarán reyes lo dejarán abierto sigue siendo una opción rey que lo utilizo también de muy buena manera está el urgot para night lo único que sacaron y sin ahora es que el nautilus no quede en manos de un tsunami es que él ya debe de testar a nautilus no le queda un nivel ni cuadrado ya está cansado de jugarlo pero bueno vladimir harvan que van a hacer los bloqueos por parte de river como bien decía cindra y zoe tarjeteado directamente hacia fénix cuidado porque ahora viene la selección de nueve setas que puede brindar un poco más de información creo que va a ser la jungla para terminar de no brindar la información mantener ese flex exactamente por el otro lado tendrá que responder a ciegas al milo aquí que no sé qué traerá ojo porque aparece mf entonces esto sí quiere decir que six va medio six va medio por lo tanto podríamos desajar en el carril superior encontraron será el nautilus al carril superior en contra del or pero bueno dicen que nachitus canta y no sé qué puede cantar nachitus porque canta río pero bueno vamos a ver ahí entonces por qué vamos de acuerdo catarina que aparece por parte de ríos que está pasando acá vos querés romper soy con milag y papá soy el number one en romperte el cerebro y cuidado porque van a sacar panty en esto quiere decir que el orn va a ver el mano de fresco nuevamente ya lo hemos visto en la tercera jornada creo que fue segunda tercera jornada vamos a ver entonces porque termina de confirmar aquí nueve setas porque no el panteón jungla porque tenemos un astrox apareciendo no o no me estás sacan tres soporte y me muero es que no 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 ya está tenemos que un link no que tenemos un link igualmente bueno tenemos un link vamos a ver y justamente va a quedar en el carril superior la hana va a ser el fin en el nick nate me suena muy raro es hay que ver cuidado que porque por ahora parece que no quien va a rotar con un con el jungla va a ser tsunami quien se va a quedar abajo con el compro y va a ser nate fíjate que ambos en una duración por eso uno o sea no van a estar juntos lo que es la voz de incontentemente como lo explotó y normalmente con tsunami ya me iba a ser quien rote con el jungla y bueno nate va a terminar quedando con pro y el tema es dónde va a quedar si en la parte alta o en la parte baja porque recordemos que si deja la parte baja o queda solo rakis abajo considerando que si se puede limpiar va a tener que cromapiar sí igual es rarísima la ejecución porque es rarísima la estrategia y ojo porque el otro lado al final fresco va a estar yendo con el pantheon la cante vamos a tener aún con roma entonces en el carril no a roma con un perdón ya me contagié en achitos en el carril superior mostrar que nos traen dos draft más que interesantes me gusta va me gusta no quiero ver que nos trae fénix con este campeón con la catarina no porque yo quiero ver que está porque muy pocas catarinas bueno además no nueve seta me interesa todo nueve seta en general pero digo de parte de river quiero ver la catarina porque creo que en liga master flow no tuvimos nunca una catarina tuvimos en chile sí en manos de kiefer y que catarina y que catarina recordemos que cuando recién 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 lo encontré kiefer era otp catarina pero bueno vamos a ver fénix que puede mostrarnos con este campeón y decís vos nueve seta qué estrategia plantea no se podría hacer va a ser un feeling seguramente pero veremos entonces si la llana comiendo y si vos va a acompañar entonces a prodi si raquiz va a ir solo al carril inferior para tratar de aguantarlo veremos entonces cómo es que lo plantea la estrategia aquí nueve seta porque realmente es un partido más que interesante y recordemos nueve seta obviamente no quiere regalar puntos porque en este momento está jugando es el entrar directamente en semifinales o tener que ir a cuartos está bastante cómodo pero no por ello va a terminar cediendo espacios y un river que también necesita la victoria recordemos para quien quizás no está al tanto funering es una estrategia en la cual el jungla obtiene recursos de una forma mucho más acelerada de lo normal en base a la línea del carril central que es donde normalmente se aplica esta estrategia se puede aplicar también sobre el carril superior porque no el tema principal es que el jungla en las líneas laterales no tiene presencia es decir no tiene jungla hasta el minuto 15 aproximadamente lo que si el jungla busca constantemente limpiar los campamentos de forma rápida y que aquel soporte que funciona como funerling le pueda ofreciar la way de medio para después ir a por ella way por ende termina teniendo recursos constantemente de un lado u otro y con esto acelera muchísimo el pobre spike por lo menos en términos de ítem como lo es en este caso un graves que ayer justamente yo hablaba una kindred tenés razón ayer justamente yo hablaba de campeones que me gustaban en manos de frost strike y dalí kindred graves quizás traía el graves que era una buena estrategia porque no para hacer un funerling con este campeón que sabemos que es muy fuerte en este sentido de estrategia porque escala muy rápido porque una vez que escala tiene un daño increíble descomunal pero la kindred no lo hace mal y de hecho en el matchup por lo menos hasta el momento parece estar bastante bastante cómoda porque puede kitear tranquilamente al al pantheon el tema es que si el pantheon se le acerca va a estar en un problema no si vamos a ver pero puede ser bueno vimos ayer a frost rey no que tenía surami todo el tiempo encima con esa yumi fue tremendo el combo que ejecutaron en conjunto porque el tiempo que le ganaba surami para que fueste constantemente pueda estar metiendo años fue tremendo si la verdad que las curaciones fueron muy fuertes las curaciones el tiempo con las últimas páginas inclusive con el alivio del cordero en el cual malvinas ejecutaba bien la composición en términos de iniciación pero el tiempo que hacía la kindred era literalmente todo el daño que venía venían encima de kindred y yumi pero de qué te servía si literalmente no lo decía no los podía aguantar y el resto de los compañeros hacían daño totalmente gratis con el tiempo que terminaba consiguiendo la kindred pero bueno vamos a ver en partida cómo es que lo ejecutan finalmente me interesa mucho ver a nikki con este campeón sí también no porque si lo destacamos nikki es que era muy buena en las iniciaciones no quizás un punto más fuerte pasaba por ahí hay que ver con tres no porque es muy distinto a las entradas de racán cómo se ejecuta hay que ver cómo lo puede hacer y wesker con varus no sé si yo lo hemos visto creo que es la primera vez también no creo que ya lo utilice una vez por lo menos si una o sea una vez sí no me acuerdo con que estaba no sé si fue tu fio luke creo que estaba con tu fio creo que fue con brown si no fue con brown fue con autilus pero bueno pero bueno vamos vamos a meternos directamente en la partida para ver qué es lo que sucede en este encuentro sean bienvenidos a la grieta del invocador que tiene la esquina inferior izquierda sus pantallas y de color azul al equipo de la banda a river play en la verdad enfrente de color rojo nueve zeta que viene con una estrategia interesante mirá quién se queda con la jana net va a ser el por el link bueno pues que lo que se llama finalmente que parecía que ir con te va a ser entonces y se va a ser feeling seguro no se quedará si bueno por el ítem que tiene no puede farmear constantemente pero bueno vamos a ver ahí que nos trae net con esta versión un poco distinto no porque no estamos acostumbrados a nate viendo este rol sino un nate mucho más agresivo yendo bueno con el urgo lo hemos visto con or lo hemos visto con el camille le gusta muchísimo lo hemos visto con su fiora si hoy lo que es un nuevo rol que busca normalmente campeones para ir hacia el uno versus uno no ahora una jana dominación de segunda nos habla mucho lo que va a ser siempre trabajo de la limpieza para dejar esos zombie wars constantemente a ver va a ser un segundo soporte literalmente sí va a ser uno de pil no uno de iniciación como lo es tsunami en este caso con el pero es que es ganar tiempo para que frostrex pueda pegar bueno ahí va justamente el daño es considerable no en contra de una jana que es donde se empieza a complicar un poco la cosa hay ya la bonificación roja que va a quedar en manos de kindred para que rápidamente rote hacia el carril superior y ojo porque también si hablábamos de daño el daño de jana está bastante considerable en este mes por eso quizás sea la elección también porque puede hostigar muchísimo puede cumplir similar al rol que cumplía en hostigamiento y en un show de wave la zoraca el tema es que no tiene el silence quizás para sacarse encima del dive o que no tiene la regeneración de vida constantemente y el escudo consume mana al tener también cd es un poco más riesgoso que jugar la zoraca arriba vamos a ver dónde aparece la primera marca de kindred no que eso también es importante porque sabemos que sea uno de los escurrisos pero no sabemos en cuál y esto le podría jugar a favor o en contra a un frostrex que está rotando para la parte baja de la información pero cuando llegue de repente el luz se lo va a ver robado fresco y cuidado porque fresco por ir a buscarla a jugar al carril central ni que hay que bajar un sentinela ahí cuidado raquis porque me gusta el atando fénix fresco que se iba a meter no sé si se llegó a mostrar o no 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 llegó a mostrarse pero por el momento me gusta la información que está manejando arriba rápidamente fresco activo no yendo a buscar ese esa bonificación azul ahí la marca por parte justamente de frostrex para indicar que está fresco en su propia bonificación cuando aún todavía no ha llegado pero también están marcando que podría estar dentro de sus agarracos ojo con eso lo cual nos habla de que está perdido justamente el equipo de 9z en información de lo que es el jungla lo del de su porque ya lo habíamos nombrado lo cual se recordemos lo dije hace un ratito le cuesta más por lo menos farmear porque recordemos que este ítem ahora a medida que va farmeando mientras más farmeas menos oro te da su vida y a partir del próximo parche esto va a ser más difícil todavía porque va a sufrir un cambio no es que si no tenés a un jugador cerca no vas a usar el ítem digamos no así que van a cortar el funeling de una u otra forma así que bueno eso hace bastante que viene queriendo cambiar esto y fíjate la marca que aparece en la parte alta y fresco que ya sacó el escurrizo así que por ahora frostrex que entonces no va a de esa primera marca se va a meter en la jungla rival y va a encontrarse con que los agarracos ya no están ahí vamos a ver entonces seguramente se robe los rocosos porque fresco está en su propia parte alta de la jungla frostrex que se va a quedar entonces con este campamento rival por ahora bueno un partido un comienzo de partido tranquilo por parte de los dos ninguno de dos yendo a buscar demasiado los intercambios es con sentinela rápidamente y se va para ver cuándo es que fresco va por este campamento para tener información porque relativamente están jugando a ciegas no saben dónde está fresco no por ahora no tienen ni idea bueno saben que estaba en la parte alta porque pasaste por los de agarracos no estaba y fuiste a los rocosos y no estaba ahí o está en la parte alta o se acaba de ir a base exactamente y es ahí donde quizás se complica un poco porque roma en este caso está muy adelantado nate trata de cederle un poco la presión porque sabe que si no se puede llegar a complicar siendo que es una hana y el daño es contundente en contra de este campeón que es muy muy squishy por eso tiene que tener muchísimo cuidado rápidamente va a baquear y me suena raro cuando tenía la wave en la punta bueno va a quedar la wave igualmente estancada y no ofreciada pero no tiene información de que aún estaba roma roma que rápidamente va a apoyarle la wave sino como que dijo me voy después cuando yo que nadie te va a dejar la hueva hijo no entonces no me voy va que después voy buena lectura lo acabando era fresco fresco que tiene un poquito tarde lente revelador entonces novio se sentía que le habían dejado en los rocosos river que sabe que perdón nueva zeta que sabe que el jungler river está ahí river que no sabe que saben que sabía que estaba ahí interesante se traba lengua ahí justamente bueno para saber la rotación y toda la visión que acaba de manejar en la parte baja del equipo 9 zeta es excelente excelente porque le da una tranquilidad bárbara justamente a rakis ahora que están por llegar al nivel 6 y que tranquilamente podría venir la agresividad por parte de fresco en el carril central debido a que ya se viene el loto infernal loto mortal que es la definitiva justamente de catarina no sé de cómo me lo acordé pero fresco quiere hacer algo en la parte baja y ahí es donde está flote también sí para que creo que el que quiere iniciar acá es una zeta bueno cuidado porque empezaba a rotar fengs pero lo veían por un sentíela que hay colocado ahí justamente por donde está pasando en este momento el jugador de river por eso existían de igual se quedó el cuidado porque se quedó ahora sí igual ya no hay más información sobre fresco porque ese sentíela se cayó y cuidado acá porque está adelantando bastante river y tsunami podría encontrar una ventana para iniciar river que llega primero al nivel 5 sin embargo bueno frustre que ahora sí lo acaban de ver llega a nivel 5 primero por la presencia de frustre porque estuvo mucho tiempo y adquirió demasiada experiencia pero ahora le van a dar la marca acá cuidado porque va a intentar robarlo fresco a ver si llega a tiempo tiene el castigo pero no el que lo asegura va a ser frustre que entonces va a correr fresco hacia atrás y cuidado acá porque se están cerrando y lo podrían ir a buscar a zunami llega al despellejar buena sencera sentencia de muerte zunami que no puede hacer absolutamente nada y es wascar el que confirma la primera sangre a favor de river y quiero ver la repetición porque me parece que nikki utilizó el destello en el mismo lugar en el que estaba parado creo que sí y le o sea agarró con el despellejar a nautilus en el máximo rango literalmente en el máximo en el máximo range en el máximo rango pero ojo porque frustre que va a intentar robar no va a llegar a tiempo pero cuidado porque quiere ir a buscar a fresco fresco que tiene el destello va a salir de ahí el que no va a poder hacer absolutamente nada es nikki perdón frustre que va a salir que se lleve la baja entonces aquí primer asesinato para él y ahora nikki se arrepiente más de ese flash malgastado antes wesker y fresco que tuvieron que gastar sus destellos y lo que me suena raro es que no estoy viendo funneling no haciendo la estrategia la misma estrategia que hace sobre acá arriba la está haciendo ahora con hana sí literalmente el mismo juego que se hace con sor acá faltan algunos requisitos sí lo que te habilita a hacer lo que estás con hana es que el otro lado tenés un non y no un asesino que te puede ir a buscar la kill claro que el pressure si es que estás a distancia sabemos que orn te puede salir sí pero tiene que ser un jugador o un campeón mili que esté cuerpo a cuerpo constantemente cerca del daño que puede ocasionar justamente orn en este caso puede caitear lo puede mantenerlo a raya muy bien con este campeón nate y mira el manejo de visión que está teniendo nueve suetas a lo largo de todo el mapa no el río para atrás toda su jungla por lo menos en este momento es toda información que tienen del otro lado estamos viendo ahí un fresco que seguramente ahora vaya a buscar el grompo porque está la marca ahí de frost strike falta bueno falta ya apareció el heraldo hace veinticinco segundos más o menos fresco que va a asegurar los lobos cómo es que decís a los lobos que se llaman los lobregos porque lobregos se llaman así son lobos porque le decís grompo a eso entonces en vez de decir sapo porque se llama grompo y bueno entonces los papás le pusieron nombre por algo y bueno a los lobregos también y ahí viene la gran descarga celestial por parte de fresco que no conecta la respuesta pero cuidado con la respuesta por parte de tsunami y llega también frost strike no van a poder seguir igual aquí porque ya había gastado la línea de dragado tsunami del otro lado tampoco ni que tenía la sentencia muerto y es por eso que esto no pasa mayores fue buena la intención por parte de river y cuidado acá porque los están viendo y cuidado también wesker porque podrían querer iniciarlo todavía igual tsunami no tiene el nivel 6 wesker que tiene la corrupción ahora sí está como bien decís vos la definitiva y cuidado acá porque fresco quiere asegurar el escurrizo lo va a terminar por confirmar hay un sentido de control igual hay en la maleza que ahora sí van a ver están tratando de ganar información y cuidado porque es 9z el que va a empezar entonces a buscar el heraldo no sé si va a responder acá river se va a intentar pelearlo igualmente river tiene información por pasar por encima del escurrizo si vio a prodi justamente utilizar un básico en contra de este objetivo y ahora cuando llega la respuesta por parte de roma y no va a llegar a cansárselo si nate con el monzón entonces que lo interrumpe fresco se lo roba llega la balacera por parte de la mf tsunami que es el que se queda con la vida nikki cuando estaba llegando la definitiva por parte de rakis muy bien nate igual termina forzando el destello ahí en contra de roma le interrumpe el tp y es por eso que river no puede proponer la pelea aunque fresco se robaba el heraldo se roba el heraldo ya se termina saliendo bien para river y cuidado porque ahora al no tener destello justamente nate va a estar un poco complicado en este match up en el cual si logra acercarse roma se lo puede soler y ahora cuidado con huéscar cuidado con huéscar igual está llegando fresco el tema que está recién mucho año no tiene el destello podría terminar cayendo pero se va a llevar la vida el tiro rival antes de caer intercambian a prodi por huéscar y cuidado porque ahora fresco lo va a correr a tsunami utiliza el de material y son resultados no tiene maná tiene el destello igual va a tratar de aguantar a ver si se puede escapar fresco que no tiene la lanza no la va a intentar cargar para confirmar la baja lo iban a buscar a roma en la parte baja todavía tiene el destello se va a escapar sin problemas el heraldo que se hace presente en la calle superior el tema es que va a agarrar bueno todo el oro fresco acá es como yo no comparto el oro con mi escena le quiero recursos a nadie los quiero para mí ya tiene dos bajas de hecho huéscar un intercambio complicado el de recién no donde estaba uno versus dos hasta que me tengo que llevar a alguien dijo y justamente en el caso con lo justo el daño para llevarse la vida de prodi que si dejaba de disparar un segundito se iba a quedar sin visión de él pero bueno si son cosas que pueden llegar a pasar igualmente no no se iba a quedar sin visión porque estaba fresco pegado a mi fortuna razón no dije nada pero bueno termina sacando una pequeña ventaja donde era quizás algo caótico el jugar huéscar a favor para él también muy bien de hecho para él de quien no estoy viendo mucho hasta el momento es justamente el jugador que veíamos en pantalla que era fénix con esta catarina fénix un jugador que viene levantando el nivel de una forma increíble sí pero nos trae una selección rara si nos trae ahora justamente una catarina que va a tener que en algún momento impactar ahí con el jumpo olimpia exactamente de una forma rapidísima como para llamarse jumpo es el salto el salto el jumpo el salto es que si le digo salto a esto después cuando me toque leblanc le digo salto a leblanc y la gente no entiende el salto a leblanc es distorsión bueno para que estén es distorsión yo un por horrible el nombre y bueno es como decirle que viene de ninja a los lobos los lobregos los lobos los agarracos si decimos los lobos lo entienden todos tienen son lobos corta agua es como huelga porque ahora decir mucho daño mejor volvamos al juego porque está pasando de todo por aquí hay un dragón de las montañas y es el objetivo a buscar por parte de los dos equipos cuidado aquí fresco que tiene la gran descarga celestial a ver si va a buscar la entrada está cerrándose también fenex el tema es que tiene muchas maneras de interrumpir a la catarina va a intentar robarlo con la lanza no va a alcanzar esto va a ser un dragón de las montañas completamente free para river y cuidado porque vi fuertes vientos comienzan a soplar en la grieta del emboscador elemento dominante será de las nubes exactamente dragón que sirve principalmente creo yo a los chicos de nueve zeta porque bueno viene carga de las profundidades balacera y la bomba explosión infernal era bueno algo así era la la bomba infernal por parte de rakis nunca me la puedo acordar tiene un nombre tan largo esa habilidad pero bueno le vamos a decir la bomba porque no querés que diga lobrego no querés que diga está bien la bomba infernal si la bomba tucumana estaba pensando lo mismo así la bomba me va infernal ahí está la bomba tucumana lo estaba pensando pero no quería tirarlo pero bueno ya que está ya que lo tiraste vamos a ver acá fenex que va a tener que retroceder obviamente porque también está llegando rakis y esto va a ser la primera torre porque es un six cuando está bajo vida aprovecha muy bien la pasiva entonces y con la doble b bueno creo que rakis la no está ahora sí entonces cuando en el cuarto de confirmar la torre si un cuarto vía le saca con la doble b ojo la rotación arriba pero bueno river que buscar intercambiar entonces torre por torre aquí con los revestimientos pero cuidado porque está la rotación hacia medio whisker que está solo va a tener que tener mucho pero mucho cuidado porque lo van a ir a dar es un tsunami que podría entrar por atrás tiene el destello cuidado igual whisker tiene tres jugadores por detrás en el momento que adelante esto igual ya está llegando nikki está llegando también fresco cuidado porque continuó la torre top y cuidado porque fresco para entrar por detrás está llegando también que acaba y fresco que acaba de meterse ahí y está complicadísimo va a forzar el destello el pasaje oscuro que estaba llegando igual por parte de nikki para asistirlo esta roma por atrás llega a la entrada por parte del on cuidado pues está la grande jerga celestial a donde por parte de fresco a la balacera como respuesta sentencia de muerte que no va a conectar contra nadie la cantidad de habilidades porque roma tiene que forzar el destello creo que estoy ciego no así no me quedé pelado era que estuviste viendo a river jugar toda la noche creo que estoy ciego vamos a ver entonces qué es lo que pueden llegar a hacer acá los jugadores de nueve zeta que están buscando la presión en el carril central para tratar de romper la primera torre en esta línea estuviste muy bien ahí bueno una jugada magistral por parte de river porque la verdad no las habilidades estuvieron bien fresco con la gran descarga celestial a la mitad de donde está la teamfight del otro lado del mapa es llegó a la mitad ya para que la utilizas o sea si vas a llegar para terminar de pelear que el resto de tus compañeros sigan la pelea seguir forzándola si tu idea es acercarte con eso la pelea si la usa para participar y claramente no está bien con la puntería orn que bueno inicia muy muy atrás cuando sus compañeros ya habían de es como que había desistido de seguir peleando nos vamos y roma dijo voy pero bueno ahí tenemos las placas 6 para nuestra 4 para river bueno escuchando un poco lo que fue ayer el final de river no también que como que faltaba no que alguien sea la voz firme y toma decisiones por ahí quizás le pasa eso a river no porque pobre roma tenía medio equipo que decía quedate intentar ganarla y otro equipo decía volve a defender y pobre roma le quemaron la cabeza eso es algo que la gente no saben lo sabemos nosotros porque lo estuvimos ahí indagando un poco pero igual eso suele pasar no cuando está en las cosas y está todo el mundo diciendo hace esto hace lo otro y todo cada uno dice lo que piensa y el pobre muchacho te rompe la cabeza y a veces es complicado viste pero bueno acá quien está un poco complicado va a ser justamente roma que estaba bastante adelantado y estaba nate ahí ocasionando justamente el slow para que llegue frustra y que daño no le falte cuidado porque roma va a estar complicadísimo quiere ir a buscar a nate pero nada puede hacer frustra y que se va a llevar el segundo asesinato para él pero otra que igual tenía marcado a pantheon por lo tanto no saca una marca ahora lo que si va a sacar river es el heraldo en la parte alta mientras está la presión contra la torre de mid que va a terminar cayendo fresco que aseguraba el heraldo y segundo heraldo para los chicos de river dos torres justamente como indicabas ahí con la del carril central para nueve zeta casi no casi no 1300 de oro de ventaja para nueve zeta que hasta el momento tanta baja no ha conseguido pero si tiene dos a favor justamente de frustra y que ayer lo veíamos con este mismo campeón jugando muy muy bien la ventaja de oro en el carril central es un poco oro en la jungla está igual es que toda la diferencia de oro en este momento es la jungla mira la cantidad de oro que tiene nate y tiene 50 últimos golpes menos digamos es como que el ítem de support es mucho oro igual está un poquito desbalanceado me parece bueno por eso viene el cambio ahora el próximo parche al 10.5 pero faltan dos semanas para que tengamos casa que recién para playoff entraría el 10.5 cuando vemos bueno ahí los soportes también no hay una diferencia para la tsunami por esos dos kills del otro lado niki bueno que sufrió dos muertes aparece el primer dragón de viento ahora en la partida que lo van a ir a correr un poco a niki vamos a ver qué es lo que pueden hacer a ver si river intenta pelear este objetivo roma que tiene el tp coloca el sentinela de control pero parece que no hay intenciones de pelearlo river que lo va a querer dejar ahí va a intentar robarlo con la sentencia de muerte si lo lleva a robar niki con la sentencia muerte no apagamos todo y nos íbamos si lo tenía lo tiró recién se cargó rapidísimo y no lo vi si es que igual cuando tenés las dos cargas uno son 15 segundos para para poder utilizarlo si si pero me pareció que era muy rápido para hacer 15 segundos lo que vi de carga pero bueno vamos a ver ahí porque roma estaba buscando algo de presión en la parte alta pero tampoco generó demasiado contra esa torre de grado 2 le van a cancelar el vaca fénix y cuidado porque tiene a cuatro jugadores encima y está complicadísimo se va a meter con todo a buscar a frothra y fíjate el año que le metía el monzón muy bueno por parte de nate para sacarlo de ahí adentro directamente la catarina y otro asesinato más para frothra y que el combo que es muy bueno es muy bueno eso porque se me había pasado largo es casi similar a lo que puede hacer un graf cuando con una parte el rango el mozón es el mismo rango que el alivio del cordero por lo tanto lo saca de muy buena manera ahí a fénix gran trabajo por parte de nate frost strike un nuevo asesinato el tercero ya para él cuántas marcas tiene la kindred si me podrían mostrar ahí se lo agradecería un montonazo torre del carril central que termina consiguiendo justamente con ese heraldo el equipo de river para poner las cosas en torres 2 a 2 la ventaja que poco a poco empieza a ensanchar justamente ahí el equipo 9z 4 y ahí vemos las marcas cuatro marcas son las que tiene justamente frost strike en su haber pero bueno más allá de eso tiene tres bajas que quizás no ha conseguido ninguna sobre la marca que tiene que constantemente siempre fue pantheon pero ya tres bajas por un lado cuatro marcas por el otro suman y ya vemos que tiene justamente el phantom dancer y aparte recordemos que la cuarta carga es la más importante podríamos decir no en kindred pues lo que se jugó medio el rango pero bueno vamos a ver ahí porque hay una buena olía en el carrel superior y por ahora no hay nadie de river para defender la fénix está por ahí cerca river que hoy no lo veo con muchas ideas por ahora dentro de esta partida y creo que están bastante divididos es como que están cada un fénix y roma en su mundo wesker un poquito solo no porque nicky se está moviendo con fresco pero eso es lo que me llama la atención porque normalmente vemos un river que está bien tiene errores hace cosas que a veces uno no entiende pero siempre que hay algo lo hace y lo propone de a cinco si no les encantan las peleas pero es un river que le encanta proponer y estamos viendo un river que no está proponiendo directamente no no está jugando con un respeto absoluto y de hecho ni siquiera está a ver como te decía recién le fascina pero por demás las peleas las teamfights las cinco versus cinco les encantan ellos van directo al aram pero acá en ningún momento vimos que se hayan agrupado cinco versus cinco que intenten hacer algo bueno lo de medio pero fue todo descoordinado totalmente descoordinado y después de eso no hubo mucho más pero bueno veremos que en qué momento está esperando river no falta bastante de la partida y cuidado acá porque estaba fénix esperando a ver si adelantaba prodique adivina en que huye estaba la catarina entonces ahí con el trinquet y vuelva con todo hacia adelante estaba llegando la gran descarga celestial prodique va a tener que forzar el destello y la curación ahora cuidado porque ya está subiendo frost el que está subiendo tsunami del otro lado igual están nicky wesker y cuidado acá porque lo van a ver a tsunami cuidado porque la línea de dragado muy buena llega también la descarga las profundidades está la balacera lo van a estallar al tirador está llegando roma con el tp y cuidado porque ahora no no van a ir a buscar la pelea cuidado porque otra línea de dragado muy buena en contra de roma que fuerza el destello para salir de ahí river en problemas pierde a varios sus integrantes pero igual acá nuez que no puede hacer el varón veremos qué es lo que consigue van a intentar asegurar una nueva marca para frost strike y la van a conseguir porque se va a quedar con la mejor azul y empezaron el varón es que no tienen ningún problema no les importa absolutamente nada que van a ir a buscar ese objetivo directamente tienen visión pero fresco no tiene la entrada si no no si se mete y lo puedes interrumpir fácil es que tenés el monzón de llana y si de última quiere entrar a robarlo le aplicase el alivio del cordero y lo dejas de cara y cuidado porque le inician acá cuidado tsunami cuidado porque fresco se quiere mandar con toda no va a poder llegar casi que lo intentaba pero no alcanzaba entraba con el destello va a asegurar el balón 9z a la sentencia de muerte que no conecta contra nadie estaba apareciendo buscar ahí cuidado porque tsunami lo quiere correr hasta la casa no lo va a alcanzar pero 9z que se hace con el varón mayor una partida lenta no por parte de ambos quizás un poco igual con llevar al 22 y ahora con esto puede empezar a pisar el acelerador 9z que viene bastante contundente quizás se puso un poco lento en lo que va de la partida en por lo menos ensanchar esta ventaja debido también a que nadie está con un campeón con el cual no puede explotar mecánicamente como con otros porque nadie a esta altura si hubiese dado un match a favorable ya estaría sacando tres kilos a favor tirando dos torres en top digo me parece no es lo que yo opino desde afuera en este caso al tener dos soportes literalmente todo recae en frost strike por el otro lado tenés un rakis que necesita un poco más de iten también ya tiene el daño obviamente y también lo que es el combo para la balacera pero acá vemos que 9z asegura el tercer dragón de la partida para ellos aseguran la jugada y vos también puedes asegurar tu jugada con prof es un alivio saber que estoy cubierto en caso de que pase algo cuando no estoy la verdad que es bárbaro lo de prof porque le da el tercer dragón para frost strike le da el tercer dragón justamente a los chicos 9z cuidado porque fénix estaba en la parte superior del mapa intercambiando una torre por otra el tema es que la van a tirar muy rápido con rakis y van a ir a por la de inhibidor y si no vuelve fresco que no se casa de arriba ahora ahora le está gustando eco pero el tema es que fénix no tiró la torre lo vieron a fresco ahí y avanzar porque fénix va a volver a base no la va a tirar y pierden dos torres de mid y van a ir perdón dos torres una en mid y una en bot y ahora van a ir a buscar la segunda torre acá en mí fíjate lo que le pegaban si vamos a ver a ver si fresco puede proponer algo me gusta mucho más fresco con un sac una cejuani algo con lo que puede ir para delante porque con el que puede entrar cada 10 segundos como le gusta a él es que con el panteón es una entrada y tiene que ser bueno y cuidado porque en el llamado dios de la forja acá simplemente para sacar la presión de 9z estaba también la cadena de corrupción en contra de ferro strike y fue eso dudoso lo que acaba de hacer ahí cuanto menos cuestionable pero cuidado porque ahora si va a ser la presión y va a caer esta torre entonces finalmente cuidado porque está la carga de las profundidades en contra de fénix la línea de dragado que no va a contar contra nadie fénix que le dijo a whisker si me levantan a mí que te levanten conmigo y comete el daño de la bomba un amor también un amor fénix un amigo también en vez de separarse compañerismo quiere que el otro también lo levanten está bien está bien está bien compañerismo pero bueno ahí tenemos la rotación por parte de fresco que va directamente a denegar una marca más cuando ya la realidad es que por más de que le deniegues todas las que salgan la que entre te ve y te borra pero bueno ahí encima está sacando sanguinaria me parece sí o sea no le vas a bajar con nada y le vas a bajar la vida como residente en tres básicos se va a curar toda la vida de nuevo no pero bueno pasaron cosas diría fresco ahí vemos la rotación por parte 9z que esta vez es un amigo junto a frost strike para ganar información de lo que va a ser la jungla en la parte alta fénix que justo lo iban a terminar viendo se va al básico de hecho está la base en seguimiento al back que acaba de conseguir fénix con lo justo y la torre del carril superior que va a quedar a mano de los chicos 9z para poner las cosas 6 a 2 en torres 6.000 de oro de ventaja para ellos y quieren llevarse la segunda torre cuidado porque no hay información de frost strike que le va a terminar dando cara justamente en ahí pero queda muy mal parado y cuida acá por es una elección por parte de romy de roma prodi rápido y para intentar escaparse y fíjate se tira con toda fresco pero hasta el monzón no puede hacer absolutamente nada trata de ganar tiempo y fíjate lo que pegaba rakis ahí eh nikki que queda muy pero muy bajo bien igual que roma wesker que recibe mucho daño y 9z que están todos full vida obliga a que vuelvan a river a la base porque además está llegando dos supermeños por el carril inferior me parece que river esta partida de nada puede hacer empieza a caer la presión contra la torre de grado 3 del carril superior lo mismo contra la torre de medio podrían perder aquí los dos inhibidores quedé totalmente defraudado de la catalina de fénix esperaba más pero bueno dos inhibidores de forma instantánea que van a terminar cayendo uno en el carril central otro en el carril superior ya tenía en el carril inferior con esto son tres súbitos tres súbitos tres inhibidores al mismo tiempo en simultáneo con lo cual van a tener dos súper súbitos por línea cuidado porque viene justamente la sentencia de muerte que va a conectar en contra de prodi nuevamente que gasta el destello viene la bala acera el cronómetro por parte de nikki para salvarse pero venía la mega bomba infernal y cuidado porque consigue una muerte justamente fénix sí pero es que ahora está bajo vida fíjate más frustre con todo hacia adelante asegura una baja quedan tres jugadores de river contra 4 a 9 zeta pero cae la primera torre de nexo van a intentar defender como pueden roma fresco y wesker pero fíjate lo que están pegando cae otra torre más fresco recibiendo mucho intenta escaparse ahí pero no puede fíjate lo que le pega en el nexo que va a terminar cayendo entonces roma que nada puede hacer cae el nexo es la victoria para 9 zeta que sigue prendido lo más alto una victoria bastante limpia por parte de ellos creo yo con un juego muy de libro no muy manual muy tranquilo con un campeón que quizás rompió un poco nos dejó a todos desconcertados como lo fue la jana en el carril superior que se fue en otra región la verdad que no lo sé porque no estuve haciendo la tarea últimamente más por lo menos esta semana que pasó así que no vi si estuvo la jana porque tampoco tienen información pero si vos tampoco si estuvo tampoco pero yo lo vi no salió a ningún lado ahora ahora lo decís seguro me gustó la 9 zeta esperaba un funerling no es la estrategia que normalmente se ve con soraka traída esta vez con jana para que no lo puedan hacer más exacto pero igualmente entendimos el por qué él lo hace con jana que es porque tranquilamente puede machear en contra del on porque si no era on esa jana no iba a ser viable y además con la kindred además con la kindred porque vimos un combo en el cual la alivio del cordero era solamente para su equipo no porque el monzón se encargaba de sacar a todos los rivales y encima a darle más vida de la que da ese plus de cuando termina justamente la animación de la alivio del cordero pero bueno vamos a ver entonces o recapitular un poco este partido con las repeticiones traídas a ustedes por profs seguros de cómo es que arrancaba entonces la partida en la zona del dragón no acá un 9 zeta que era el que iba a intentar proponer o quedarse con el escurriso y acá vamos a ver lo que hicimos el flash de nikki que crees que fue en el lugar vamos a tener de confirmar un despellejar que va a ser a máximo rango fue en el lugar flash sigue en el lugar pero después este flash que fue en el lugar lo terminó dejando morir en el pit porque no lo tenía sí porque ahora hay hasta el drive después morir acá vamos a ver una jugada en el heraldo no donde otra vez river va a intentar proponer algo barro el heraldo pero en el intercambio va a perder algunos jugadores sí la verdad es que sí bueno ahí venía justamente la asistencia de muerte por parte de nikki era hacia el heraldo vení para acá le dijo al heraldo como que se lo fuese a mover y terminaron cayendo fue uno por algo pero le tiran absolutamente todo 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 y acá vamos a ver un huésker que quedaba adelantado y no se lo van a perdonar aunque va a ser uno por uno porque se lleva pero exacto porque justo llegaba fresco encima llegaba por línea más que tranquilo ahí pero de que lo traba lo traba tsunami fíjate muy pero muy bien fresco acá entonces que el igual que el básico el último o si no tenés razón es que igual pegando le dio visión a fresco también para que pueda meter esto por ahí sí pero dejaba para un segundo fresco tenía más tiempo hasta poder meter esto pero bueno hay que ir allá en los dos señores que quedan si se resolviaba rápido se ponían con se igualan ambos en fresco y se llevaban la baja no estaba malo que está haciendo pero realmente pero no vamos a ver acá cuando no roma intentaba escaparse fíjate la sentencia de muerte conecta bien el tema es que la balacera le interrumpe en sí pero el daño en área que tenía cada 9 etcétera realmente muy fuerte con una composición que el honor se te tira para delante del panteo se te tiene encima la catarina se te va a tirar encima y entonces ahí en esa área cerrada podían explotar a los jugadores de river que no me gustó para nada lo que nos mostró el equipo river en comparación a lo que fue ayer no no la verdad es que no me deja conforme porque ayer tuvo un juego bastante limpio le costó cerrar en contra de un contingente que no creo que sea mucho menos que 9z porque creo que sin estar bien jugando muy muy bien de hecho y lo dimos jugar contra uno de los líderes quien mejor plantado está que es nocturns y un partido que nocturns realmente le costó muchísimo pero bueno sin estar festeja entonces porque cae river y siguen ahí también festeja furio gaming festejan coliseo droncio india festeja todo toda la parte un montón de equipos festejan porque la parte baja está prendidísimo pero bueno ustedes que seguramente al igual que nosotros lo vieron a través de una bgh la televisión oficial de la liga master flow para seguir toda la acción de la liga bien de cerca exactamente ya que estamos hablando de liga también recordarles que están los circuitos nacionales punto con donde puede ver cómo es que va el circuito el último que se va a jugar cuando se vaya a jugar justamente en el cual veremos ya quienes conforman lo que va a ser los plebios para llegar al torneo de ascenso y también ver quiénes van a ser los que jueguen la relegación por parte de la liga master que lo van a poder ver saber dónde dónde en la página web ahí ligamaster.lb.global y obviamente una vez que finalice la fase regular veremos quiénes se quedan en la zona de relegación y quiénes van a jugar en contra de los del circuito nacionales que también lo van a ver en la página anteriormente nombrada así es y se nos viene el último partido del Lía Isurus en contra de New Indians se pasó muy rápido esta semana. Tremendo. Dos equipos que necesitan reencontrarse con la victoria Isurus viene de cinco derrotas consecutivas New Indians creo que son un poco más pero también deben ser cinco o seis por el New Indians también viene ahí en una muy mala racha los dos equipos veremos qué es lo que pasa cuando ya nos quedan después cuatro jornadas más o sea nos quedan dos semanas después de esta y termina la fase regular pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa en el último partido Lía después de esta pausa. Lía Isurus